Them, la inquietante serie de terror que nos recuerda a Get Out y Lovecraft Country. Así es, si ustedes son fieles seguidores del género del terror, sabrán que Get Out es una de las mejores películas de última generación y que incluso se llegó a ganar un Oscar como Mejor Guión Original. Es en Get Out o Huye donde podemos ver al racismo llevado al extremo y a un protagonista que nos hace sentir su ansiedad, su inquietud y su desesperación de una manera asombrosa. Y por su parte, Lovecraft Country es una serie de HBO que también aborda el racismo de una manera escalofriante y con tintes paranormales. Es por eso que hoy les voy a hablar de Them, una serie de terror que está a punto de estrenarse en Amazon y que promete ponernos al filo de la sien. Them es una historia ambientada en los años 50 y sigue una familia afroamericana que se muda a Carolina del Norte, donde todo parece sacado de un sueño. El hogar perfecto y el paisaje verde y pulcro. No obstante, se darán cuenta que sus vecinos blancos tienen un comportamiento de lo más extraño y pronto harán de su vida una aterradora pesadilla. Al mismo tiempo que una especie de demonio que se oculta tras las sombras empezará a aterrorizar a la familia y a jugar con su mente. Las muecas de terror de los personajes te dejarán con la piel helada. Así que ya lo sabes, no te pierdas Them que se estrena en Amazon el 9 de abril. Yo soy Zoe Navarrete y si te gustó esta videocolumna, dale like, sígueme en mis redes sociales y sigue a gluck.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!